Ven, ven Jesús, ven Jesús con autoridad Tú tienes el poder de expulsar de mí Todo lo que no te guste a ti Ven, ven Jesús, ven Jesús Con autoridad Tú tienes el poder de expulsar de mí Todo lo que no te guste a ti Escucho tus palabras, me enseñas con autoridad Tú eres la verdad Ven, ven a enseñar Ven, ven Jesús, ven Jesús con autoridad Tú tienes el poder de expulsar de mí Todo lo que no te guste a ti Tu palabra me libera del espíritu del mal Le doy gloria a Dios Ven, ven a liberar Ven, ven Jesús, ven Jesús con autoridad Tú tienes el poder de expulsar de mí Todo lo que no te guste a ti Todo lo que no te guste a ti Tú tienes el poder de expulsar de mí Tú tienes el poder de expulsar de mí Tú tienes el poder de expulsar de mí Gracias por ver el video.